El cáncer de cuello uterino es una neoplasia maligna que crece en las células del cuello uterino que están expuestas a la vagina. No hay causas directas de cáncer de cuello uterino. Últimamente se ha relacionado al papiloma virus humano como una causa posible de cáncer de cuello uterino. En realidad hay factores de riesgo que están asociados. Uno es las múltiples parejas sexuales que pueda tener la mujer. Otro es que se haya iniciado las relaciones sexuales tempranamente. Otro es la no utilización del preservativo. Los síntomas al inicio del cáncer del cuello uterino prácticamente no existen, pero en estadios más avanzados aparece sangrado vaginal poscoito. Puede aparecer sangrado entre las menstruaciones o las menstruaciones pueden durar mucho más días. Otro de los síntomas que puede presentar la mujer con esta patología es una secreción vaginal generalmente de mal olor. Y tercero, otro síntoma que puede presentar la mujer es el dolor que se presenta mucho durante las relaciones sexuales. En realidad lo que se debe hacer es prevenir la aparición de la enfermedad. El más conocido método de prevención o de tamizaje es el toma de Papa Nicolau. Asimismo, de acuerdo al resultado del Papa Nicolau, si sale un Papa Nicolau sospechoso pasa a otra prueba más específica que se llama la colposcopía. Durante la colposcopía, en los lugares sospechosos se toma una biopsia y esa biopsia es enviada a anatomía patológica para dar el diagnóstico definitivo. La toma anual del Papa Nicolau es quizás la prueba más específica que tenemos para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino. Y la otra forma de prevenir es atacando los factores de riesgo. Número de parejas sexuales limitado, utilización de preservativos y el control anual que se debe hacer la mujer en cualquier centro de salud.